Estamos listos para el gran fin de semana del amor y la amistad en Penus Chocolates 13 y 14 de febrero los detalles artesanales más impresionantes es el día del amor y la amistad y todos los sentidos nos llevan a Penus Chocolates un arreglo floral que impresiona un sabroso detalle que perdura un regalo delicioso que no se olvida un recuerdo un gesto incomparable Penus Chocolates 13 y 14 de febrero en todas tus compras disfruta de ricas cortesías de la fuente día del amor y la amistad Penus Chocolates